Opción, New York, que mejor forma de comunicación, Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, que mejor forma de comunicación, Opción, New York, Opción, New York. Ay señora, la cosa que uno tiene que vivir aquí con el productor general que se llama Herrera Heredia. Mentira, hasta el nombre le cambio, Dios mío, señor. No, esas son cosas de mía. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Como que la calle está caliente, tú lo has visto, ¿verdad? Mucha gente en el medio, no es solamente en República Dominicana que la gente anda en jangueo. Aquí en Nueva York y especialmente en Downtown, tú puedes ver todas las personas, me imagino que ya has ido. Sí, sí, no es increíble la apertura, la reapertura de aquí del turismo, de la entrada de la gente por los aeropuertos, las personas también residentes aquí que viven. Es increíble que ya están en las calles como si nada. Algunos son mascarillas y otros no. ¿Qué otro no? Oye, ay Dios mío. Ya yo estoy con mis vestiditos, me voy a subir. Póme el corte en amplio con Joandri. Pero muy sexy, Dios mío, oye esto para motivar. Póme el otro corte, mira. No, 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 no. Bien sexy para que puedan ver las piernas y eso. Joandri anda bien. No, yo estoy muy seria. Con una bajimama, es que se llama eso, ¿no es? Sí, bajimama. Ando muy buena amiga. Ahí está Samuel. Mia pasó por este estudio porque decía su piel y cosas. Pero señores, este, mira, Samuel de una vez le hablan de cosas así, de una vez se echa rey. Él dice que es serio en el colmado. Dice que supuestamente. Él siempre había metido, no sé, en un colmado, en una cosa, no sé. Securidad de política, lo social. No, no, no. Sí, dice que él es serio. Pero bueno, tengo que meter la mano por él porque él es el que le hace los tazes a María. Ay, ay, no. Yo creo que a María le llegaron los tazes. Y nada, vamos a dejarlo aquí con este súper contenido que le tenemos a todos ustedes acá. Saludos amigos, el doctor Luis E. Guzmán en nuestros minutos médicos, en nuestra conversación de lunes a viernes. Y bueno, lamentablemente tenemos que comenzar con malas noticias, pero noticias que al fin y al cabo tienen el único objetivo, la única meta de que nos cuidemos y de que tengamos el privilegio mayor, que es el privilegio de una buena salud. Vamos a comenzar para hacer un comentario de entrada sobre las personas jóvenes que sufren un ataque del corazón, jóvenes o de edad mediana. Básicamente lo que se ha demostrado es que en este grupo de pacientes jóvenes, el grado de ansiedad, el grado de estrés y de tensión que causa sufrir un evento cardiovascular, lógicamente es mucho mayor que el grado de tensión y de angustia que se produce si usted tiene más de 65 años de edad. Como consecuencia, este grado de distrés emocional va a causar, y esta es la otra parte triste y lamentable, que estas personas jóvenes y de edad de 40 a 50 años sufran un segundo ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular, dos a tres años después, en un número mayor que una persona de 65 años. En otras palabras, si usted está por debajo de los 50 años y sufre ya sea un infarto cerebral o un infarto cardíaco, el grado de tensión de carga emocional va a ser tan fuerte que se está recomendando que automáticamente usted sufra este evento, usted busque ayuda emocional con ánimo de disminuir la posibilidad tan importante de tener un segundo evento en los próximos años. Cambiando de tema rápidamente, ya ustedes saben que, sin lugar a dudas, sabemos que la Delta, la cepa Delta, la variante Delta, mejor dicho, es la culpable de más del 60% de los casos de COVID a nivel mundial y que tenemos no solamente el temor de que esté en la India, en América del Sur, sino lamentablemente en nuestro país y que esto explique 65 a 70% de cuidado intensivo que están, como ustedes saben, todas estas unidades llenas, muchos pacientes enfermos, muchos incluyendo profesionales de salud que han muerto o han requerido admisiones a cuidado intensivo. ¿Cuál es la manera de evitar toda esta tragedia? Vacunarse. ¿Con qué vacuna? Con la que usted consiga. Aunque consiga un 50, 55% de defensa y de inmunidad contra esta cepa tan agresiva que contagia más, que hospitaliza más y que aumenta la mortalidad, usted va a conseguir entre 55 a 60% mayor de protección, no importa qué tipo de vacuna usted se ponga o decida ponerse, pero vacúnese. También ustedes saben que tenemos datos de que con el COVID hay mayor cantidad de pacientes con un nuevo inicio de diabetes, inclusive en muchachos, en personas jóvenes, doblemente mayor hospitalización si usted es diabético y si su diabetes, su nivel de azúcar no está bien controlado, la severidad del COVID es de dos a tres veces mayor. Muchas, tal vez malas noticias, pero de nuevo nuestra intención es que nos cuidemos, que nos mantengamos saludables y que tomemos los pasos adecuados de prevención para evitar, como le dije, lo que se cree que va a crear una especie de resurgimiento de esta enfermedad con la nueva Delta y que la única manera de prevenirlo es vacunarse con la vacuna que esté a su alcance y quizás, quizás, solo un quizás, tendremos que ponernos una tercera vacuna en los 5, 6, 7 meses venideros. Pues como pueden ver, mi gente, me encuentro desde las afueras, pues más y menos, miren detrás de mí, me encuentro en Riverside Veterinary Clinic, sí, la dirección ahí mismo, en el 4151 de Broadway, en la 176, en esta esquina de la 176, frente a United Palace, mi gente, así que ahí tienen los datos suficientes para venir aquí, Javier. Lo saqué un poquito del encierro, ya nos podemos abrazar, podemos estar sin mascarilla en esos momentos porque estamos vacunados ya con el COVID-19 y vamos aquí a charlar y a conversar un poco y a darle un poco de orientación a las personas para que vengan a visitar su clínica para traer a sus animalitos y lo estén chequeando constantemente. Bueno, pues muchas gracias por venir y estamos aquí a su orden, ¿ok? Cualquier pregunta, llámenos al 212-923-1991. Como acabo de decir, no tenemos que usar mascarilla obligatoriamente para entrar, sí está vacunado, por supuesto, ¿verdad? Entonces, Javier, ¿qué es lo que hacemos aquí exactamente en Riverside Veterinary Clinic? Bueno, aquí hacemos de todo, vemos perros, gatos, reptiles, pájaros, todo el animal. Tenemos comida para los animales, dieta, si hay algún problema que se enferman, cirugías. Ahora que viene el problema de las pulgas, las garrapatas, tenemos todo, que eso es importante. Este, pero yo siempre le quiero decirle a la gente que en este tiempo, cuando está tan caliente, no saque el animal. Y hemos visto muchos animales que vienen con lo que se llama heat stroke, que es este, que se calientan demasiado porque no sudan y se pueden morir. ¿Por dónde que literalmente sudan los perros? Por las patas, no sudan, no tienen glándulas adorares en la piel como nosotros. Por eso el animal está tratando de respirar. Pero cuando usted vea eso, pues tiene que llevarlo a un sitio que haya sombra, agua y sacarlo del sol. Ojo con eso, mi gente. Así que los perros no sudan usualmente como nosotros los seres humanos. Así que por las patitas y si ustedes ven que están babeando demasiado, ¿verdad, Javier? Entonces darle agua fría es más, es mucho mejor para ayudar, ¿verdad? Y a la sombra. Y agua fría y si los tienen que caminar, porque a los perros les gusta caminar, pues puede ser más por la mañana o por la noche cuando el sol no está tan caliente. Porque si el animal no quiere caminar, pues no lo tiene que caminar. Así que no vaya la hora pico. ¿Cuál es la hora pico? El mediodía, las dos, que el sol está sumamente alto, temperaturas sumamente húmedas, demasiado. Así que no lo saque en ese tiempo, trate de hacerlo en las mañanas o en las tardes. Como ya el doctor Javier Ramos, que está aquí recreándose un poquito en las afueras de su clínica, que nos encontramos en ese momento, dándole un poquito de orientación a todos ustedes de todo el procedimiento que se hace acá en Riverside Veterinary Clinic. Una clínica completa para sus mascotas. Así que venga y visítenos a la dirección que yo le acabo de decir. En el 4151 de Broadway, sí, en la esquina de la 176 y Broadway, frente a United Palace. Así que no se puede perder, porque cuando usted venga aquí en su primera visita, señores, escuche muy bien, le vamos a dar un descuento, doctor. 20% de descuento. Uy, un 20% de descuento. Y también aquí en las oficinas, cuando usted llega, les pueden ayudar también a sacarle un seguro para sus mascotas, para así poder hacer sus pagos. Mucho mejor quedar todo junto desde el bolsillo. Así que nosotros trabajamos con precios muy buenos acá en Riverside Veterinary Clinic. Lo importante es que amamos, cuidamos sumamente bien a sus mascotas cuando las traen aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. Nos llaman cuando puedan, cuando quieran. Así me hizo Javier. Y para cerrar, ¿por qué es la importancia de hacer chequeos anuales o dos veces al año que se le hace a los animales? Mira, eso es una buena pregunta. El ciclo de la vivencia de un animal es más corto que un ser humano. Un ser humano puede vivir 70, 80 años, que es el averaje. Pero un animal vive, un perro, un gato, vive 12, 13 años, depende cuál es el animal. Por eso un animal de dos años, el ciclo de vida es más rápido. En cinco años ya es adulto. En siete años ya es, ya mayor, en diez años ya es viejito. Por eso es que hay que ver cada año, traerlo. Cada seis meses yo recomiendo. Pero siempre estar viendo que si el animal no come, que si está vomitando, que si está triste, que si se le está cayendo el pelo. Eso es importante, hacer todo eso. Así mismo, eso, prácticamente dos veces al año tiene que venir a hacer su chequeo a sus animales. Así que para eso usted puede llamar a las oficinas de acá, de Riverside Veterinary Clinic, si usted tiene alguna pregunta. Nosotros vamos a entrar para adentro. Doctor, pueden llamar y hacer su cita ahí. Así que vamos a seguir dándoles más informaciones aquí para sus mascotas, ¿verdad? Muchas gracias. Después que han pasado los días difíciles, ahora necesitamos salir, despejar la mente de todos estos problemas. Pero, ¿y mi mascota? ¿Qué hago con ella? La solución la tiene Riverside Veterinary Clinic. Ellos me la cuidan, la bañan y si necesita atención médica, tenemos al mejor, el veterinario Javier Ramos, el que tiene las manos de Ángel. Ahora mi mascota y yo salimos de Riverside Veterinary Clinic sin preocupaciones. Llame a este número y dígale que yo lo mandé porque le van a dar su descuento. ¿Estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? Superwow.com, tu supermercado en línea, lo hace fácil. Desde tu celular, tablet o computadora en cuatro sencillos pasos. Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. ¡Y listo! Así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana. Por tan solo $19.99, ya no más trabajo llenando cajas de alimentos, ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de Superwow.com, tu supermercado en línea. Opción, New York, que mejor forma de comunicación. Opción, New York. Opción, New York, que mejor forma de comunicación. Opción, New York. Señores, me voy a trasladar al año 1984, un año después de mi nacimiento. Bueno, tengo un bonito recuerdo hace ya como cinco años atrás, donde tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a un merenguero dominicano, la cual yo admiro muchísimo porque tiene una voz espectacular, una voz dulce, la cual yo personalmente considero una de las voces más dulces de la República Dominicana. Y conmigo está aquí en los estudios de Eddie Heredia, Rabel. Hola, Rabel. Estoy súper feliz de verte. Qué placer. Bienvenido, la belleza es mía. Es un honor para mí. Bienvenido. Bienvenida a ti que hace mucho que no te veo. Pero también qué honor para mí y gracias por tus halagos. Dios, de verdad que me paraste los pelitos, un chico que, tú sabes, tantas vivencias que he tenido aquí en esta ciudad tan grande de Nueva York y para mí de verdad que es un honor que tú me entrevistes en este programa. Rabel, yo súper contenta. Vamos a hablar un poquito para esas personas, el público de la belleza es mía, de quién es Rabel. Así rapidito, porque yo sé que hay mucha gente aquí ya de esta nueva temporada, tanto de lo que es el merengue, las nuevas tradiciones, que no saben de dónde viene el merengue bueno, el merengue dulce, el merengue con clase. ¿Qué es lo que yo considero? ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, gracias. Mi trayectoria musical es bastante amplia. Yo empecé hace muchísimo, tú creo que ni habías nacido, yo empecé en 1979 con los Reyes del Caribe, donde tuve un acogimiento grandísimo, musicalmente hablando, y conocí muchos estados de Estados Unidos haciendo giras con ese grande de los espectáculos José Tejeda, que hacía muchísimas fiestas, los carnavales del merengue en el Madison Square Garden, hicimos muchísimas cosas hermosas. Al principio de mi carrera, a lo cual yo saludo a todos los Reyes del Caribe, que después de eso mi carrera fue avanzando, avanzando poquito a poquito. Ah, sí, 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 miren, yo no soy de esa época, porque nací después de los 80, como dije anteriormente, pero bravo, bravísimo, yo he escuchado muchísimo sobre eso, Ravel, yo desde el primer día que escuché uno de tus merengues me enamoré de esa voz, no lo voy a negar. También tengo una de tus producciones en mi casa, esos pibos allá, ya no se usan mucho los CD ni esas cosas, pero todavía yo los tengo, te los puedo jurar, así que dime, háblame de eso. Bueno, después de los Reyes yo decidí, yo duré como un año y pico, después hice un álbum con Luis Almonte, donde pegué un tema que se llamaba Ingrata, o se llama todavía Ingrata, un tema, eres una Ingrata, disculpa que te diga, una canción, tú sabes, la hizo Diori Fernández, hizo el arreglo, con los Reyes grabé, yo soy dominicano, Pascua Nelly y Celinda, pero con los bravos se me dio la oportunidad de ser el cantante principal y grabé todos los temas, fue una cosa que yo la hice porque yo salí de los Reyes a hacer mi propia carrera artística con Ravel, yo sé que en esa producción hubo una canción, dentro de tantas, que me parece que se titulaba La Voz, y también algunas canciones que tú grabaste de este artista, me parece que Franco De Vita, ¿verdad que sí? Eso fue después. Después, de Bravo Bravísimo. Sí, porque lo Bravo yo, lo que pegué fue La Mazorca, La Mazorca de Maíz de mi mujer. Ah, La Mazorca de Maíz de mi mujer. Entonces, eso se pegó, eso se hizo mundialmente hablando, cuando eso no había internet, no había nada. Nada de esas cosas. Pero los dominicanos... Yo creo que Víper había en esa temporada. ¿Verdad que sí? Sí, sí, había Víper. Aparecieron los Víper, sí, me acuerdo yo. Y tú sabes, esa producción entera, la grava entera, donde hice canciones como, Hizo un bolero, por nada se tituló El Bolero, que muchísima gente se enamoró de él, Mi Gallito, La Mazorca de Maíz, ¿por qué razón? de Carlos Araujo. Y después de ahí, tú sabes, las cosas siguieron surgiendo y agrandándose para mí, porque la bendición de Jehová Dios fue tan grande para mí, y me crié con la creencia de que Jehová Dios es el dueño del universo y de todo. Entonces, yo creo que tuvo mucho que ver con estas cosas. Después yo soñaba siempre ponerle mi nombre a mi orquesta. Ahí viene lo que es Rabel y su orquesta. Cuéntame, Rabel. Una cosa hermosa. Yo te voy a dejar hablar, pero mira, de verdad que yo estoy, cuando yo hago un retroceso de la historia de Rabel, que yo leo esas cosas, yo digo, wow. Y hoy en día que la gente a veces no sabe apreciar lo bueno del merengue. Sí, tengo muchísimas cosas. Después hice mi orquesta. Salí de las manos de Joel Records y Juan y Nelson, a los cuales los saludo a Juan y Nelson, que van a estar en los premios Primavera pronto. Ah, sí. Van a hacer algo bien bonito a mí. Y le agradezco mucho. Hicimos muchísimas cosas. La canción No Basta, bailar pegados, bella, bella. Eso sí me encanta. Canciones de charrimosquea. Y hicimos cosas grandísimas con mi orquesta. Mi orquesta después de estar con Camino Records y Carisma Entertainment Plus. Pero dime algo, Camino Records era tu empresa. Era nuestra. Habíamos tres. De ustedes, era un equipo de tres personas. Tres socios, sí. Ah, sí. Andújar, y Brito, y Rabel. Ok. Hicimos esa compañía juntos, donde firmamos muchísimos artistas como Fernando Villalona, Jacqueline Esteve, el grupo Tambor, Charlie Mosquea, mi hermano. Wow. Víctor Wilde, que en el cielo está, que fue uno de los productores más grandes que yo he tenido en mi vida. O sea, aparte de que tengo muchísimos buenos. Me parece que también el fallecido merenguero Ben Isabel pertenecía al mismo grupo también, que en Paz Descanse, ¿o no? No, pero era mi hermano. Pero era del mismo clan. Mi hermano. Ok. No era del mismo catálogo, pero nos hicimos tan grandes, hermano, que un mes antes del morir o un mes pico, hicimos una, un party, una fiesta junto en el parque. Y él me dijo, voy a ir por ti, mi hermanito, y esto, y vamos a gozar. Y gozamos muchísimo. Estaba Sandy, estaba el Zafiro, estábamos, estaba yo Seporte, muchísima gente. Hicimos una fiesta para darme la bienvenida para atrás porque yo estuve un poquito malito en ese año y salí de eso. Sí, sí, también supe. Porque Jehová es tan grande que me dio la oportunidad de nuevo a seguir viviendo y me sentí de lo más chévere los consejos que me daba Benny y cosas por el estilo. Bueno, pero Ravel, te voy a decir algo. Vamos para aprovechar esto. Tú sabes que el tiempo aquí es un poquito corto. Sabemos que tú estás ahora como regresando nuevamente con una nueva producción y nos fuimos para el Cibao. Cuéntame eso sobre el merengue del Cibao. Así rapidito. Te voy a decir en 10 segundos una cosa antes de eso. Después me fui con Rafi Mercado, donde pegué la mujer de mi vida, el más feliz del mundo, que me lo hizo Franklin Catano. Y después de eso yo tuve una parada, me paré un poquito, después intenté regresar, pero la pandemia me atrapó de nuevo. Y entonces estoy de nuevo tirando mi álbum número 18. La gente no sabe que yo tengo 18 CD grabados con este que está saliendo ahora, donde hay muchísimas canciones. Hay canciones de Rubén Blade, hay canciones, los arreglitas son buenísimos. ¿Esa es la producción que tú nombraste, Merengue del Cibao, o es el tema? No, el tema se llama Merengue del Cibao, que está sonando en todo el Cibao. Está en más de 15 emisoras porque empezamos hace un mes. Estoy haciendo el video nuevo, una canción de Pedro Ramírez y el arreglo de Luisín de Rosario, donde tuvieron que ver muchísima gente para hacer esa producción. Y la hice con mucho amor. Estaba esperando para sacarla, pero tú sabes que la pandemia... Pero cantame un chin antes de irme, a ver cómo dice. Voy a cantar un merengue que al pueblo le va a gustar, voy a cantar un merengue que al pueblo le va a gustar, un merengue cibaeño que todos van a gozar, que todos van a gozar, un merengue cibaeño. En ese tema menciono a Fefita, menciono a Tatico Enrique, a Guandulito, al Cieguito de Nagua, gente que fueron los principales artistas de esa época cuando el merengue nació. Entonces le estoy haciendo como quien hizo un homenaje al merengue del cibao, que está sonando en todas las plataformas musicales. Estamos por Rabel Music 62 en Instagram, estamos en Facebook, estamos en una plataforma también de YouTube. Y en todas las redes sociales estoy. Bueno, yo espero, Rabel, que tú tengas todo el apoyo del público, tanto dominicano como internacional, señores. Merengue del cibao viene día duro, ya tú dices que está sonando fuertemente en la República Dominicana. Y esperamos que siga así, de ahora para adelante y para atrás y para coger impulso. La gente mía me ha recibido de nuevo, de una forma que yo mismo estoy sorprendido, pero también creo que yo he luchado mucho para seguir en mi carrera. He sido un hombre que nunca se ha oído nada negativo de mí y no soy perfecto, soy un ser humano como cualquier otro, cometo errores como cualquier otro, pero trato de enfocarme en las cosas de Jehová. Dios, tú sabes que las cosas sean bonitas, tú sabes, humildes, no estás de que me pegué, de que aceite, nada de eso, eso no existe en mí. Quizás cuando yo estaba más joven, pudo haber pasado por lo mismo que cuando no está joven la juventud, tú sabes, el lío que nos buscamos a veces cuando estamos en los 18, 19, 20, nos equivocamos un poco. Pero gracias a ese Dios grandísimo del universo, estamos aquí, estamos gozando. Bueno, toda la gente, gracias mil, la República Dominicana la amo por siempre donde nací, mi gente, donde yo nací en Sabana Grande de Boyá, pero mi sangre es un poquito más ibaeña, porque mi papá y mamá, Marino y Carmen, uno nació en Moca, mi papá, y una nació en Salcedo. Soy ibaeñísimo. Así que toda la gente, que Dios lo bendiga y que sigan apoyando el merengue del Sibao, que eso es lo que viene ahora y después vendrán cosas más. Exacto, aparte de las redes sociales, por si se quieren comunicar contigo, así rapidito. Bueno, como te dije, Instagram. Hay las redes sociales, que te escriban por DM, como decimos por ahí. Sí, por donde quieras, pero si se entran a Rabel Music 62, tú sabes, ahí está mi Instagram. Bueno, ahí va a estar en pantalla. Sí, lo vamos a poner en pantalla, toda la información para que, porque tengo una, yo empecé como quien dice de cero de nuevo. Ok. Aunque ya yo tenía 17 álbumes, que en cada álbum se pegaron dos, tres temas, hubieron algunos que se pegaron enteros. Ya. Tú sabes que en los tiempos de los 80 y los 90 se pegaban enteros el álbum. No era de que un día y cosa, no, no, no era toda la cosa. Bueno, Rabel, de verdad que yo te deseo todo el éxito del mundo. Tú sabes que yo creo que soy tu fan número uno en tu merengue. Dios te bendiga tu voz siempre. Gracias. Que permanezca siempre así, bien limpia, sana y bien activa como la que tú tienes. Gracias por venir, gracias por dedicarme tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias a mí. Los señores apoyar a Rabel. Y gracias a todo mi público de Nueva York también, porque la gente mía, de verdad, yo nací aquí como artista. Así es. Después fue que me trasladé a la República Dominicana y hice muchísimas cosas ya, pero de verdad yo nací como artista aquí. Así que gracias a toda la gente mía de Nueva York. Y nos estamos viendo pronto, porque ya estamos haciendo fiestas después de la pandemia. Ya yo he hecho unas cuantas fiestas y me ha ido muy bien, gracias al Señor. Gracias a Dios. Pero nada, señores, seguimos aquí. ¿Estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? SuperWow.com, tu supermercado en línea, lo hace fácil, desde tu celular, tablet o computadora, en cuatro sencillos pasos. Elige los artículos que necesita, entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. Y listo, así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana por tan solo $19.99. Ya no más trabajo llenando cajas de alimentos, ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de SuperWow.com, tu supermercado en línea. Tenemos a una persona de la casa, una persona de confianza, una persona que en lo personal le agradezco toda su solidaridad conmigo, el tiempo que tengo viviendo en Estados Unidos. Él y un amigo común, Marino Mejía, han sido personas claves en mi vida, con las que he aprendido muchísimo, con los que he contado para muchísimas cosas. Pero ahora venimos a hablar del tema central del programa de hoy, que tiene que ver con el arresto del ex procurador Jean Alain Rodríguez y la visita en casa por primera vez en Hechos y Opiniones de Rolando Robles. Rolando Robles. Saludos, saludos. Saludos, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Para mí es un gran honor, Samuel, de verdad. Porque esos cumplidos tuyos iniciales, si bien estás muy motivado en tu bonomía, realmente son inmerecidos porque tú has estado morando en mi corazón toda la vida. A pesar de que tú eres izquierdoso y eso, y yo no estoy muy cuadrado con ustedes. Tú sabes que yo prefiero que tú me digas izquierdista y no progres. Progres, que son más peligrosos esos. Porque ahí hay una mezcolanza medio rara. Bueno, Rolando, pasó lo que sospechaban algunos y hace unos años, diez meses, se consideraba impracticable. Arrestaron a Jean Alain Rodríguez. Así es. Eso quiere decir que la rueda de la vida es una rueda. Y si es una rueda, la vuelta. Y que además, otro que la inventiva de los dominicanos la tipifican en una expresión, todo lo que sube baja, tarde o temprano. Hasta los precios bajan, aunque hay quien dice que no. Entonces, este muchacho, que jugó un papel de primerísima categoría en ese momento, le encomendaron unas labores que él cumplió al pie de la letra. A carta a caballo. Sí, pero que casi la gente no quiere hablar de ella. Porque el país sigue dividido entre los que quieren estar todo el tiempo arriba y no quieren tocar esas teclas que desafinan el piano. Porque hay unas teclas que dañan el piano. Correcto. Entonces, yo no quiero tocarla. Y justamente eso fue lo que hizo él. Él cumplió su... Es más, el gobierno, Danilo Medina y compañía le pagaron mal. Le pagaron poco. Porque lo dejaron que se llevara no sé cuántos miles de millones de pesos. Eso no es nada lo que él hizo a Aliamad de ahí. ¿Tú crees? O pero ven acá, Samuel. ¿Qué fue lo que hizo él en realidad? Lo que hizo Jean Alain fue armar un tinglado de persecución, de justicia, de qué sé yo qué, que pusiera fuera de contexto a Danilo Medina y que se concentrara... Fuera de los hechos, más bien. Sí, sí, pero exactamente, vale la aclaración. Que se concentrara en los seis, siete u ocho, u ocho creo que son, sí, más o menos, acusados de Odebrecht. No en Valde, el principal, Rondón, decía... Ángel Rondón, correcto. Ángel, donde se han contratado casi 6.500 millones de dólares en construcción. ¿Ustedes quieren que yo crea o que alguien crea que lo que se pagó para la negociación fue el 92 milloncito que me pagaron a mí en 15 años? Y ahí tú dices, pero parece que es verdad, tiene sentido. Porque la comisión para conseguir eso no puede ser 92 millones, porque yo... Eso es 0.0001. Sobre todo que en todo el proceso de Odebrecht hubo cálculos matemáticos precisos en la lógica de vamos a someter el borrador, la propuesta que se va a aprobar con unos presupuestos determinados. A ese presupuesto se le contemplaba de antemano un 22% de aumento posteriormente. Y en los adendum y en las enmiendas en el Congreso, eso yo en unos casos tú me explicabas que llegó incluso al 100%. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué tiene que ser así? Porque el triquity está... ¿Quién hace las adendas? Las adendas las hace el gobierno, ¿verdad? En primera instancia. Pero ¿quién las somete al Congreso para que las apruebe? El presidente de la República. O sea, tú entiendes que, desde tu punto de vista, que se le está rondando cerca al expresidente Medina. En este momento, bueno, no tiro en los pies. Hay que ver la puntería y la intención del francotirador. Porque a lo mejor es lo que quiere seguirle tirando entre los pies. O a lo mejor quiere cogerlo y darle el tablazo. Uno no sabe. Pero lo cierto es que la primera parte que fue la que hizo el susodicho, o cómo se llama el sinvergüencita ese, Jean Alain Rodríguez, fue cumplir un trabajo de primera. Sacó a Danilo del lío. Los delincuentes son aquellos. Pero los cuartos por aquí que están, porque quien somete eso y lo manda que lo aprueben es Danilo. No, no, no es una labor de congresista. Eso le dan una parte como le dieron. Una tajada. Pero entonces, por eso yo digo que le pagaron poco. Rolando, el asunto está en que, según el sometimiento oficial que se hizo ya esta semana de Jean Alain y Compartes, ¿te acuerdas de la palabra Compartes? Claro. Como sometía a alguien para la justicia. Dice que ese grupo manejó alrededor de 6.000 millones de pesos que hay que dar explicación de dónde está ese dinero. ¿Cuál es mi preocupación? La instancia, el espacio legal de la sociedad de donde se imparte justicia, según esta denuncia presentada esta semana oficialmente en la Procuraduría para el sometimiento de estos implicados, la instancia y el lugar de donde se elabora justicia se había convertido en una asociación de malhechores, en un nicho para hacer travesuras. Y lo dicen de manera específica, por ejemplo, con el caso de los equipos que se compraron para Inasif, que es el Instituto de Asuntos Forenses, y que se llegó a duplicar el precio de los equipos, y que es esa duplicación lo que motiva a el donante, que es de cooperación española, a decir, no, pero es que estos precios son exagerados, vamos a auditar el asunto, y ahí es que empieza a descubrirse parte de este entramado. Así mismo es, así mismo es. Y fíjate qué detalle, aparentemente esto no tiene que ver, la acusación nos ronda lo que se llama la política, no es un robo vulgar, a él le pagaron dejándolo robar, así fue que le pagaron, dejándolo robar y dándole otras cosas, porque esa familia parece que tiene suerte, y como tenemos en el poder una persona que aparentemente yo no sabía, yo no sé cuál es la recepción de nosotros aquí en este programa, en el sentido del horario, pero ese señor que estuvo en el poder, eso es un chulo de verdad, eso no es juego, ese muchacho vino de Arroyo Cano y fue para matar, de arriba, solamente con los cuartos, con todo. Y entonces fíjate cómo él le pagó, no políticamente, sino dejándole coger lo que fuera. Y él estaba, mientras tanto, a salvo, en un lado. Pero tú crees que unas acciones tan traviesas como la que ha denunciado el PEPCA, con relación a este caso específicamente, porque ya, aunque se hizo el sometimiento esta semana, ya empezaron a salir las informaciones respecto al contenido del sometimiento. Claro, claro. ¿Tú crees que una travesura de este nivel, según esta denuncia, se hace sin la autorización previa de quien es tu jefe? Porque esto es un riesgo muy alto. Pero así fue que le pagaron. Le dijeron, defiéndete por ahí y le dieron otra cosita por otro lado, bastante significativa. A él, a la familia, a la mujer, a la hermana, a todo el mundo, a la prima, quien sea, le dieron de todo, porque era repartiéndolo del Estado. Y entonces, a él lo que sí lo dejaron fue a lo que sea. Y él hizo lo que pudo. Y lo que pudo fue llevarse medio país. ¿Tú crees que hay en Dominicana las condiciones y la decisión de que estos casos finalmente tengan éxito, finalmente progresen y que si son culpables la gente vinculada, en este y otros entramados más. Porque tengo entendido, tengo entendido, que se está esperando un expediente que es tres veces más peligroso que este y que involucra más gente con más nivel que el que está Jean Alain. ¿Tú crees que hay condiciones en el país como para que la justicia lleve estos casos a ser las últimas consecuencias que no se queden chácharas? Mira, yo peco de un, yo peco de un, una presunción que a veces trato de renovarla y de rechequearla y de revisarla. Para que no me gusta usar mucho el término revisionista, porque eso es otra cosa, ¿verdad? No, porque tú eres un revisionista. No, 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 porque ustedes, ustedes lo, 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 lo pincita y lo contrario a pin, porque ustedes decían otra cosa, el revisionismo. Igual, bueno, mira qué pasa. ¿Tú crees que hay voluntad política para llevar este barco hasta donde tiene que llegar? Bueno, yo pienso, creo, supongo, y casi usumeo, que Luis Abinader, por su origen árabe, que por lo milenaria de la cultura de su familia, es una cultura realmente de milenios. Él trata de quedarse en la memoria de los dominicanos como alguien que resolvió problemas, que no lo han besado ninguno de los otros. Y por eso mi apreciación de que ninguno era gente del Estado. Para que él fue el último. Ahora con Luis, yo quiero decir que hasta Luis quisiera poder decir eso, porque con el caso de Peña Gómez, por ejemplo, que mi papá era fanático de Peña Gómez y yo en un determinado momento eterné mis simpatías públicas por Peña Gómez, de pronto cuando pasa el tiempo y me quedo mirando digo, es una lástima que se muriera tan joven, pero no me lamento de que no haya llegado al poder, porque tal vez no tuviera la memoria que tengo de él ahora, si hubiera llegado al poder. Claro, ese es un lamento, derrotista, tú podrás decir, algo pesimista, es verdad. Pero además que es una hipótesis sobre la base de lo que pudo ser. Correctamente, de lo que parecía seguro que iba a ser, porque ese antro donde estaba Peña Gómez, ese se iba a tragar a Peña Gómez. O sea, tú me quieres decir a mí que más que el individuo, el entorno es vital en relación al comportamiento. Pero por supuesto que sí. O sea, tú me estás confirmando que la intención de Don Juan cuando sale del PRD en el 73, pero cuando renuncia la primera vez del PLD a mitad de los 80 y después en el 90, tenía que ver con que posiblemente el control de los grupos mafiosos dentro de un partido y otro estaban por encima de su voluntad. no solamente eso, sino algo todavía más, quizás más, enigmático no, sino más determinante. El doctor, el doctor Peña Gómez, por ejemplo, tenía un entorno que no había manera de que pudiera hacer un gobierno como él pensaba. pero tú te pones a mirar bien y quizás el doctor Malaguer también, quizás, quizás, solo quizás. O sea, ¿tú te crees el cuento aquello de que la corrupción se detiene la puerta de mi despacho o él permitió que eso pasara para él tener control? No, yo lo que creo es que las fuerzas incontrolables lo controlaban de verdad y esas fuerzas incontrolables en este momento tienen otro nombre. Conversar con Rolando para mí es interesantísimo. Duramos horas, cuando nos juntamos duramos horas evaluando asuntos, procesos políticos dominicanos y América Latina porque Rolando tiene mucha información, no solamente lectura, sino información que permite que esa lectura tenga precio, validez, constatación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, Rolando y yo vamos a regresar a hacer un programa casi completo para ustedes evaluando diferentes aspectos de la vida nacional que nos permita graficar las cosas. mientras tanto disfrute el resto de la programación de este canal y muchas gracias por estar en Hechos y Opiniones. Yo creo que el apellido de Yeyo yo creo que debe ser Cornelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo pregunto si es Cornelio. Muy seria esa muchachita, muy seria. Me dijeron que la vieron por allá. Ah, no, no, no. Ah, no, ya. Ya yo sé que a mí que me toca quitarme. Yo vine a comprar un pancito. A mí siempre me acarocea cuando viene alguien aquí. Llegó la mejor. Oye, siente ahí, siente ahí. Perdón que le quite sus... No, está bien. A mí siempre me acarocea aquí. Desde que llegue alguien bonita y vaina y una vez fuera, Robert. Fuera de ingeniería. Tú sabes... Bonita fea. Tú siempre te vas. Tú sabes, porque ha perdido tijeras ahí feísimas. Yo voy a dar cuenta que él me dijo así. Nada más porque trabaja en televisión. A mí me saca. Tú sabes quién es, ¿verdad? No, no tengo el brazo. Oye, en Nueva York nunca he visto una gente que sepa el turismo como es ella. Pero ella trabajaba para el Estado o algo así. No, tú sabes que el gabinario la votó. Ah, ella era de la botella que estaba porque era toda la botella y la sacaban. ¿De la botella? O litro. Bueno, no, yo era un botellón. Ah. Sí, era un botellón. No, no, no. Pero usted era como una Coca-Cola por la escuela. No, no, pero yo trabajaba de vez en cuando. Yo hacía mi trabajito de vez en cuando. No, no, no. Lo que pasa fue que usted nunca me vio ahí. No, no, pero no. Sí, sí. Ella trabajó muy bien. Oye, muy bien. Oye, la única que... Oye, es Lucien. Lucien. Esa soy yo. Yo he oído hablar mucho de ella pero no te dio el placer de conocerla. Mucho gusto. Gusto también. Muchas gracias. ¿Cómo se me pasa? Es casada. Nada es casada. Sí, sí. No hay suerte aquí, man. La vecina no me hace casa y llega otra. Es que va a competencia. Es con un hombre que tiene cuarto. O sea, que ella va para los lados. Tiene hoteles. Tiene que hablar. Samuel se murió. Se murió. La operación fue un éxito pero fue así se murió. Ahora, la pregunta Lucien es ¿cómo tuve el trabajo que está haciendo dentro del Departamento de Turismo después de que tú saliste? Bueno, lo primero es que yo estoy muy feliz de estar aquí. Vine a comprar un pancito y miren con lo que me pongo. Ah, no, pero aquí hay pancita. Sí, que voy a hacer un pudín de pan. Pero eso se le dice un pan viejo para eso. Sí. Ese está perfecto. Está casi el cumpleaños. Sí, entonces cuando yo haga el pudín de pan yo le voy a traer un pedacito a todos para que lo prueben. ¿Tú sabes cocinar? Pero claro que sí. Wow. Pero se dice que es incompatible belleza y cocina. Bueno, pero lo que pasa es que como la tecnología y los tiempos han cambiado tanto pues entonces los dos. Y los instructivos en YouTube. Ah, pero por supuesto. Si yo me sé esto, nada como yo nada. No, 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 definitivamente. Yo tenía 16 años trabajando para el Ministerio de Turismo de República Dominicana con mucho orgullo un país que lo tiene todo. Nueva York y toda la costa noreste de Estados Unidos es el productor número uno de pasajeros hacia la República Dominicana. Y hubo muchos viajes, mucho trabajo, mucho sacrificio, pero el resultado está ahí y es que el mercado americano se convirtió en el... A nivel mundial. Feliz día. te tiro ahora feliz día que estoy grabando ahora mismo, te tiro ahora. Yello, pero... Ese feliz día del programa que sale a las siete. Tenemos que atenderlo, verdad. Sí, sí, sí. Que venga a pagar la cuenta que él tiene aquí, Yello. ¿Cómo decía de tu experiencia en el estado? ¿De qué día en el nordeste? No, toda la costa noreste, sin embargo, luego de muchos años nosotros hicimos una diversificación del producto República Dominicana y también yo tenía la responsabilidad de todo lo que es el lujo en nationwide, o sea, en todos los Estados Unidos completos. Y también República Dominicana ha sido reconocida como uno de los destinos de lujo del Caribe que antes no lo teníamos, entonces, esa plataforma también me dio muchísimo gusto de trabajarla porque al principio cuando comenzamos a ir a los eventos con agentes de viajes que venden millones de dólares y tú sentarte con ellos sin tener un producto que sea como un Amant Hotels que es una cadena internacional reconocida mundialmente, entonces, eso a nosotros nos dio muchísimo pie y muchísimas oportunidades y el destino, pues, ¿qué te digo? Está ahí, yo espero que las nuevas autoridades realmente hagan un trabajo que sea una continuidad de todo lo bien que se hizo, que hay oportunidades de mejora, por supuesto, pero yo estoy contentísima porque al final, sí, yo soy la desempleada que más trabajo ¡Ay, Dios mío! Muchachos, ¿cómo están? También que íbamos. Me interesa que la encargada de turismo está y yo hice café. Bueno, la ex encargada. que niña más hermosa, muchísimas gracias. Ay, salud con café. Salud con café. Y ella palambola que la busque. La huele a caramelo y eso. Yo lo voy a probar, ¿Tú sabías que yo tengo cinco muchachos? ¿Cinco? Sí, ellos no han querido al resort. No quiero irme para uno de estos si me puede poner un tropecito. De aquí vamos a salir con un programa allá localmente o puede ser en México o puede ser en Bahamas porque... Está haciendo gira para allá. pero esto es internacional. Pero una pregunta, Lucien. Ella se gira, mano. después de todo el dinero que tú ganaste en el gobierno, tú has tenido que volver a trabajar. Lo que pasa es, mi adorado, que todo el trabajo que nosotros hicimos lo hicimos de una forma correcta. Entonces, un salario como el que tiene cualquiera, inclusive a veces muchísimo menos de lo que la gente se piensa. ¿De cuánto es el salario que estamos hablando? Bueno, tú vas a la nómina de mi tour y ahí te lo dice exactamente. ¿Y cuánto tú ganas? Bueno, ahora mismo yo tengo mi propia compañía. ¿Ahora ganas más? Mi propio segmento. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, normal. Es para vivir con dos hijos, marido. Una pregunta. ¿No se puede con cinco hijos? Lo que pasa es que tú como que te fuiste muy rápido. Señorita. Es que me fue mal en el amor y entonces imagínate. 20 años y cinco hijos. Yo pienso que la diferencia no es la cantidad de hijos. El problema no es la intensidad. El asunto es que no usó preservativo, ¿qué es la diferencia? Y con cinco papás diferentes. No, pero el problema no está en el que no no tener preservativo o no tener prevención, pero no es que no es que ha tenido una actividad menos intensa que otra. Es que fue un asunto de tradición. ¿Qué tú querés decir en español? No, no entiendo lo que quiere decir. Dígame, señor ingeniero. Como tú trabajaste con Danilo, es muy importante con tu toque, ingeniero, pero déjala que a lo mejor me toca a lo que usted tiene que hacernos sentir bien uno como otro. Yo creo que la pandemia nos ha dejado un poco de dinero. Y te da posibilidades. Por un punto, un punto. Oye, él fue un día a una casa pegó un clavo y le dijeron que él es bueno en eso y ya se enganchó. ¿Qué pasa se derrumbó? Yo que pensaba llevarte a su no arreglito. Llama y tumbarte una vaina. Le tumbarás el trabajo. ¿Para qué saben que llegó hasta allá en el barrio más abajo de allí? Usted, hay muchos funcionarios que salieron de la administración pasada que ahora están durmiendo con ropa. ¿Usted duerme con ropa o sin ropa? Es pijama, es pijamita así en pijama. ¿Qué tú quieres decir? ¿Que ella la venga a buscar por algo? Ella no te va a hacer caso porque tú no tienes dinero. No, yo nada más quiero saber si ella duerme con pijama, con ropa, con lo mismo. No, porque tú sabes que ahora están buscando gente de sorpresa y allanamiento y vaina. Él se pone loca cuando veo una rubia. Te cambiaste el cabello, ¿verdad? les voy a ser muy honestos a todos. Cuando tú no puedes con algo, tú tienes que buscar variaciones. Yo no podía con las canas. Esto ha sido maravilloso. Yo me hago los gallitos. Te quedas muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Eso parte también del cambio. Señor Lucien, ¿qué hace en este momento? Bueno, ahora mismo yo tengo un plan y un proyecto muy bonito que se llama Touring con Lucy. es un segmento de viajes y turismo para toda la comunidad. Lo estamos haciendo primero en uno de los medios hispanos. Lo vamos a hacer aquí también en Opción New York, si Dios permite. Tengo mis redes sociales adtouringconlucy, tanto para YouTube como para Instagram. Y el objetivo del segmento es traer información fresca, traer información de buena fuente, porque ahora mismito con la pandemia existen tantos cambios a diario, que usted no sabe qué pasa. Si se va al Internet, busca una información, hace usted mismo su reservación, puede que le salga muy bien, sin embargo, la opción que nosotros estamos pretendiendo aquí es, primero, después de un encierro tan, tan, tan grande, hay como un travel revenge. La gente quiere salir. Usted va a hacer gira ahora. Pero infórmese, espéreme, ingeniero, que la gira viene ahora. Apútenme. Yo apuntaba. No, 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 pero eso va, eso va. Con planes de pago, Iván. Sí, pero oiga, primero tenemos que informarnos. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros estamos trayendo la información de último minuto. Por ejemplo, en el próximo segmento yo voy a hablar de los cruceros. Señores, el cambio diario que está ocurriendo es impresionante. ¿Cuál es el tip perfecto? Utilice un agente de viajes al momento que usted va a hacer su reservación. Y como usted decía, ingeniero, pues luego vamos entonces a hacer algunos viajes. Vamos a segmentarlos y va a ser, por ejemplo, un viaje de wellness, un viaje para tranquilizarnos con el spa. ¿Qué le hace falta a la vecina? La vecina, la vecina viene con otro muchacho. Yo le voy a recomendar a vecina, lo que pasa es que tenemos que ver que vamos a ir con los niños, porque también podríamos ser... Los niños no van. Los niños van. Sí. Ella va a traer otro niño. ¿Con quién los va a dejar? Pero no, no, vamos a llevarnos a los niños. Con el papá sustituto. No, yo no quiero más, más, más. Yo se lo entiendo. No, 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 a los niños no los vamos a llevar también, lo que pasa es que si es wellness, entonces va a ser una sección. Wellness es de bienestar. Bienestar. No, pero wellness es como, no es como el viernes. Eso es como decir viernes en otro idioma. Inglés. Inglés. El wellness es de bienestar, de salud, de buena alimentación, de un poco de yoga, de nadar. Su masajito. Señores, los masajes, que es una cosa maravillosa. Usted sale estresado de aquí, de esta ciudad, exactamente en enero. Mire, yo, yo de aquí casi que salgo por un masaje. No, pero yo la puedo ayudar con eso. Ay, lléreme con usted. Yo cogí un curso. Camina, tú antes te voy a llevar. El ingenio lo voy a dejar aquí. Yo cogí un curso por televisión de masaje. Podemos decir que ya las condiciones para regresar, digamos, hacer turismo local, para retomar los cruceros. Ya se están retomando. Ya las condiciones están buenas para eso. Correcto. Ya, por ejemplo, tenemos varios destinos en Europa que están abiertos. El Caribe está abierto. Dependiendo de para dónde usted va. Por ejemplo, República Dominicana no tiene ningún tipo de restricción para usted volar. Se va. Y cuando va a regresar a Estados Unidos. Por eso que está lleno de coronavirus. Bueno, sin embargo, los voy a defender porque en las zonas turísticas todo el empleado que trabaja en los hoteles, en los transfers, en los aeropuertos, mandatoriamente tienen su vacuna. Pero el que llega no. El que llega no, pero, pero, vuelvo y les digo, o sea, lo que está pasando con el mercado americano que es realmente el único que ha respondido y que está viajando de la manera que se quisiera porque si usted debe en Canadá todavía está cerrado. Europa ya empezó a abrir afortunadamente. Entonces, para llegar a la República ciertamente no hay ningún tipo de restricción en México tampoco. En Bahamas, en Jamaica, por ejemplo, usted tiene que llevar un PCR. Es muy diferente. ¿Un PCR es para meter con una película? Una PCR. Una prueba, una prueba anti-COVID que diga que usted está negativo. Y entonces ahí, por eso es tanto la importancia de poder informarse de fuente oficial, pero ya se puede viajar. Hay que ser responsables. Estamos en medio igual de una pandemia todavía. ¿Y qué van a hacer con los tacitas en los centros turísticos? Porque ahí están apriando a la gente que está montando a los jóvenes en la valla. Eso, eso, ahí hay que poner atención. Y de verdad que yo no sé qué ha pasado. El café fue de lujo porque yo no lo bebía. No, pero yo sí me estoy tomando. Lo que pasa es que está contestando el señor Samuel. Estamos aprovechando la coyuntura de que tenemos una persona de esta categoría en el colmado que yo no quiero saber de la gira para ver. escucha este comentario. ¿Cuál fue, vecina? Ustedes se vuelven locos cuando viene una mujer aquí en el colmado. Pero, vecina, razones sobran. A ver cuando es rubia. No importa. Además, ¿para qué te voy a decir que no, sí, sí? Pero una pregunta, una pregunta. ¿Dónde ellos? Sí. ¿Podemos hacer un intercambio con los telis allá y un pasajito si uno no paga nada y allá uno... Señores, yo sabía que todavía no me iba a salir de gratis. Yo sabía, yo me llevo mi pan y yo sabía que todavía no me iba a salir de gratis. Hay que pagar, hay que pagar el pan. Anda, para el carajo. Opción New York, qué mejor forma de comunicación. Opción New York, de todo un poco, pero de lo mejor. Opción New York, ¿Qué mejor forma de comunicación? Opción New York, Opción New York.